Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas, es un niño corazón y tienen la valentía de ganarse día a día, aunque una noche sin luna se pierda el suelcededor porque tiene mucho cielo y mucho mar Y a Gaby justamente la conocí ahí en Punto de Encuentro, en el último año. Ella era su primer año que se anotaba y ahí nos conocimos. Haciendo comidas y en el viaje de Corcoa más. No tenía pensado encontrar a alguien y ponerme de novio, después formar una familia y eso no se me pasaba por la cabeza. O sea, nunca pensaba en formar una familia, sino que se dio y... ¿cómo que se llama? Como que no habíamos planeado. Igual es lindo porque nosotros nos conocimos ahí y a los dos nos gusta lo mismo. Y como que nos sentimos más compañeros en todo sentido. Gracias a que fui a Punto de Encuentro, que fue ella, encontré una familia, encontré el amor, tenemos un bebé y me siento muy feliz. Nos acompañamos los dos en todo porque yo necesito algo y él está ahí y yo también necesito algo y yo igual estoy ahí. Así que estamos, somos re compañeros. Eso es lo que hay que rescatar de la pareja. Punto de Encuentro llegué porque un amigo me llevó, me obligó a ir y la mamá de Leoncio. Igual es uno de los chicos de Punto de Encuentro. Y fui a anotarme y el día que fui a anotarme me dijeron que me quedé y me quedé. Me enteré por mi compañera, por Estela, por Estela Díaz. Así que ella me llevó y me anoté y después quedé y entonces fui todo durante todo el año. Me dijeron que ahí en el curso hacían capacitaciones de gastronomía y actualmente estoy enseñando panadería y pastelería en la floresta. Justamente me dedico a lo que estudié, con la cocina. Por suerte encontré trabajo de cocinero. El trabajo consiste en sacar viandas para la gente que trabaja en la empresa. Más o menos sacamos como 120 viandas por día. Hace 10 años que empezó este programa y que ha venido creciendo a lo largo de todos estos años. de manera tal que en estos 10 años primeros que conmemoramos en estas fechas, estamos recogiendo los frutos de lo que hemos sembrado. Empezando por el equipo técnico que me acompaña, por la gente que trabaja conmigo, por la gestión que nos acompaña continuamente, nos apoya y nos deja trabajar con mucha libertad. Y por los chicos que nos siguen día a día, que aceptan las ofertas que nosotros les hacemos. El programa Adolescencia y Juventud ha significado, para mí personalmente, un desafío, sumamente importante. Es con lo que pienso concluir en mi carrera profesional. He trabajado toda mi vida, desde otros ámbitos también, con adolescentes y jóvenes, desde el ámbito educativo. Y siempre he creído en la posibilidad de que se puede. Siempre se puede. Siempre hay posibilidades para ayudar al joven, para ayudar al adolescente. Pero también es cierto que para poderlo ayudar necesitamos el compromiso de todos. El compromiso de la familia, en primer lugar. Es una célula que no se puede disfrazar bajo ningún aspecto y no se puede sustituir tampoco. Necesitamos el compromiso y la aceptación de la sociedad, de la comunidad. Porque los adolescentes y jóvenes son los hijos de esas familias, de estas familias y de esta comunidad. La actividad como operador se realiza en el recorrido de terreno, en el barrio se reconoce el lugar, primeramente se reconoce el lugar, las instituciones y en el recorrido se van vinculando con los adolescentes. Incluirlos en sectores de educación, salud y deporte. Realizamos la actividad en Barrio Seferino dos días a la semana y dos días en Las Flores. Y acá con los Juegos Barriales de Comodoro Incluye, acá con Rosana que un día nos encontró jugando en la Radio Lier, la FM. Ahí nos encontró jugando al fútbol y la casualidad fue que nos encontró y directamente nos llevó a distintos lugares, a jugar, a conocer personas distintas, a convivir con otros barrios, compartir cosas. Cosas buenas. Y acá estamos, ahora nos encontramos en el barrio Seferino, después hemos recorrido el gimnasio número dos, íbamos al parque Sabera, en todos los lugares estuvimos. Y está bueno porque estamos casi hace dos años con esto. Y no sé, es todo tranquilo porque no hay ningún drama, se llevan entre barrios a comparación como hay algunos ahora, ahora con los dramas que hay y todo eso. Somos más de veinte. Pero ahora todos se encuentran estudiando, por eso no pudieron venir. Y me parece muy bien porque una parte lo saca de andar en la calle y hacer alguna actividad y otras cosas, ¿viste? Y aparte no lo deja de estar en la calle y que anden haciendo cagadas. Por lo menos aprovechan los fines de semana, aprovechan las vacaciones. Me parece muy bien porque para no estar haciendo tiempo y haciendo alguna macana por el estilo. ¡Gracias! 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 Realizar capacitaciones en cocina, en gastronomía. ¡Gracias! damos felicitaciones a todos, queremos que sigan adelante y hay que fortalecerlos con mucho más. Con mucho amor se puede y hay que seguir adelante. A ese equipo maravilloso, con fuerza, con mucha luz. Que Dios los bendiga todo y especialmente a los jóvenes. A los jóvenes que realmente necesitan de todo el Armado Nuestro. ¡Felicitaciones! Si no creyera en la locura de la garganta del cinzonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino en la pavura, si no creyera en la balanza de la garganta del equilibrio. El punto de encuentro es un lugar muy bueno, que te ayudan mucho, que aprendes un montón de cosas. Y está bueno, está bastante bien lo que están haciendo. Y se lo agradecemos de parte de Barrio de las Flores y de parte mía. Así que gracias. Tenemos un buen vínculo entre compañeros. Todo este trabajo, todo lo que implica este trabajo, debe ser siempre hecho, como nosotros decimos, con alegría. Porque sabemos que únicamente a través de la alegría se puede construir. Comodoro necesita que nuestros jóvenes estén incluidos en nuestra sociedad. Se pone mucho el cuerpo, se pone mucho también el juego de los sentimientos, porque acá el chico lo que necesita es mucho cariño, mucho cariño, mucha atención, día a día, lo hace con el corazón, no lo hace por sentimiento. Esto se hace porque se siente, la mayoría, todo lo que trabajan en el área nuestra, en el área de adolescencia, todo lo hace por sentimiento, porque le gusta, porque nosotros vemos la realidad del otro lado, que muchos no lo ven, esto es lo único que nosotros vemos. ¡Suscríbete! 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 Del pasado en copa nueva Un eternizado de dioses del ocaso Humiló el vidrio con trapo y lentejuela ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin canteras La masa sin canteras